El informe de análisis fundamental para el día martes 21 de julio de 2015. Poca información de parte de los países centrales, solamente las minutas de encuentros de política monetaria de algunos bancos centrales, puntualmente el de Japón y el de Australia. En ambos casos, bueno, no son demasiado optimistas las visiones de los componentes, de los miembros del Comité de Política Monetaria de estos bancos que ven crecer muy poco a sus países en los próximos trimestres. Esto deriva en una nueva baja del dólar australiano a nuevos mínimos de varios años que están, por supuesto, acompañando a la baja de la onza de oro y del yen, que nuevamente se encamina a mínimos de también muchos años, se encuentra un poquito lejos todavía, pero por encima de 124 de par dólar yen. Y esto, bueno, significa que el dólar, en otras palabras, está creciendo fuerte en todos los frentes. El euro por ahora detuvo su baja, cotiza ahora mismo 1.860, una perspectiva de ligera recuperación de la moneda europea para la sesión americana, la libra estadina, que no termina de ceder fuerzas ante el dólar, cotiza por encima de 1.55, y las monedas ligadas al petróleo. Y muy abajo, nuevamente, el dólar canadiense que quebró 1.30, aumenta el peso mexicano en mínimos que podríamos considerar históricos, desde 1993, que no está por debajo de los 16 pesos, y esto, por supuesto, acompaña al petróleo, de que ayer estuvo muy cerquita de quebrar la zona de 50 dólares, los futuros del WTI se salvó por muy poco, y podría ganar alguna posición en la sesión americana, pero realmente la perspectiva que tiene el petróleo es también bajista. De modo que, bueno, con un panorama que naturalmente favorece al dólar de cara a las próximas horas, pero con muy pocas informaciones, que aguardamos una sesión americana muy tranquila, con pocos datos, con pocos informes, y con movimientos muy medidos en los pares principales. Para Trey del Corés, Adriana Cuargo. Gracias por ver el video.